¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba la gente! ¡Comarca la familia Chajeri! ¿Qué tal? ¿De dónde estás? ¡Amor! ¡Amor! ¿Por qué no regresas? ¡Oí, sí! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Amor! ¡Amor! ¿Por qué no regresas? ¡Todo lo que está pasando! ¡Todo lo que estamos! ¡Regresa, regresa pronto! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Junto a mi lado! ¡Sí, ahora! ¡Sí, ahora! ¡Regresa, regresa pronto! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Junto a mi lado! ¡Adiós! ¡Paris Fernández! ¿Dónde estás, amado mío? ¡Aquí estoy! ¿Dónde estarás? ¡Solo, solo, solo! ¿En qué empresa estarás? ¡Eso! ¡Vamos, Eva! ¡Sí, la Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡A familia Guamaní Cancho! ¡Eso! ¡N Producciones! ¡Reversa! ¡Reversa! ¡La empresa más grande! ¡En la Producciones! ¡Trízate! ¡Tristez tu amor, amor! ¡Lejos de tu lado! ¡Triste y solo! ¡Trízate! ¡Tristez tu amor, amor! ¡Cuando tú me llamas! ¡Todo lo que estamos! ¡Regresa, regresa pronto! Vuelve, vuelve pronto, pronto en mi mano Regresa, regresa pronto Vuelve, vuelve pronto, pronto en mi mano Ya nos vamos ¡Ya nos vamos! ¡Ari, Fernández! ¡Vamos, Moisés, a la empama! ¡Toma se vacila! ¡Toma se vacila! ¡Toma se vacila! ¡Y la bwa acha! ¡Y la bwa y da! ¡Saúl Ventura, Crece de Grace! ¡Allá! ¡Eso! ¡Pero Vicaico! ¡Y ahora seguimos! ¡De dónde lo conozco! ¡William, ese bajo! ¡Guaya, La Familia Ventura, mi gran amigo de Benoja Ventura! Triste estoy, amor y alejez de tu lado Déjate, triste estoy, amor, amor, cuando no me llamo Regresa, regresa pronto, vuelve, vuelve pronto, junto a mi lado Regresa, regresa pronto, vuelve, vuelve pronto, junto a mi lado Yo la quiero escuchar, acá está la tos Y ya nos vemos, muchísimas gracias Gracias La gente de Ya la vamos, ya la vamos Huarcaia Esa ¿Dónde están los huarcaíros? Huarcaia, arriba, huarcaia, arriba, huarcaia, arriba Huarcavelica, huarcavelica, arriba, huarcavelicanos Huarcavelica, arriba, huarcavelica, arriba ¿Dónde están los huarcavelicanos? Solo también nos quiero brindar Todos conozco, discúlpenme Sí, ahora, sí, ahora Estoy tomando por decepción Que les teman, caro, mi corazón Para él las producciones Estoy tomando por decepción Que les teman, caro, mi corazón Como dice ¿Dónde está la bachita? Para Pablito Y Anama Salud, salud Para la familia y Anama Para N Producciones N Producciones La empresa más grande Salud, amigos Quiero brindar No los conozco, discúlpenme ¿Cómo lo bailamos? A ver, ¿qué palo bailamos? Estoy tomando por decepción Salud, salud, salud Que les teman, caro, mi corazón Arriba, barcaya Estoy tomando por decepción ¿Cómo dice? Que les teman, caro, mi corazón ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gastamos? Muchísimas gracias a la familia Guaman y Cancho Al señor Rafael Eso La gente de Tomanga La familia Chalera Ay, escuchando Dime por qué Ay, pensamiento Dime por qué Lastimando Mi corazón Tú vas jugando Con mi amor Alastemando Mi corazón Sí, ahora, sí, ahora Tú vas jugando Con mi amor Para la familia Ventura Rafael Cancho Eso Que se ve su vida De mi gran amigo Que no fue Ventura A los años ¿Eh? Y una Ventura Vamos Ay, escuchando Ay, escuchando Dime por qué Ay, escuchando Tú, mi amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora Por ser de madera Por ser de madera En sus cuartitas me dicen Y una Ventura Y una Ventura Y una Ventura Y una Ventura Para gozar Para bailar Para cantar Aquí está La gente de Cusco Cusqueños arriba Cusqueños arriba Cusqueños arriba La gente de Cusco Cusqueños 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 Vamos Raulito, Raulito, y ahora vamos, vamos Nilo Weiche, allá Sabor, 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 sabor Praticai con baila, baila Pari, perdantes, cocarilla, cocarilla Baila, baila, y ahora vamos Baila, voy, se hace, y pula, 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 y p ¡Zapatito! ¡Zapatito!